Cómo me giramos Es de la ruta, mamá Cómo me giramos Es de la ruta, mamá Guajira, Guantanamera 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 Oye cómo va, oye cómo va Baila al son de la Maraca, mamá Cha chucu cha chucu chucu cha Vamos a portarnos mal Ni tú eres santa ni yo soy tan Ajá Oye ya quiero decir Te quiero Aguí Te adoro Ni Tengo los siete en el suelo Sabes que yo a ti te quiero Sabes que yo a ti te quiero Vente niña que te espero A la sombra del limonero Guantanamera 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 Siempre tranquilito me conoce la ciudad Sabemos de qué edad, sabemos cómo van Tú sabes que me pones, por eso no quieres nada Quieras tu madre o no quieras Quieras tu madre o no quieras Te va a venir conmigo Por la mala, por la buena Quieras tu madre o no quieras Quieras tu madre o no quieras Te va a venir conmigo Ay, por yo, Guantanamera Guantanamera Dimi, vini, vini, vini La Huantanamera Quieras tu madre o no quieras Guantanamera Doni, danni, kin Guaira, Guantanamera Oye cómo va, oye cómo va Guantanamera Guaira, Guantanamera Guaira, Guantanamera